En la siguiente nota les mostramos algunas de las actividades de la salita de un año del Jardín Materno Infantil Huellitas. Bueno, yo soy la señora Adriana de Sala de Ipo, Sala de un Año, de turno mañana. Y hoy vamos a mostrar que nuestro taller de arte son dos veces a la semana. Este mes nos tocó Milo Loque, trabajamos con los niños los colores que son muy llamativos para ellos a primera vista. También trabajamos la psicomotricidad fina y es un lenguaje donde ellos expresan sus sentimientos. Entonces es muy bueno para desarrollarlo con ellos. Esto ya es una previa de la semana de arte que se realiza próximamente. Sí, nos estamos preparando de a poco para la exposición de nuestra semana de las artes. Y con los niños que son chiquititos y les va gustando el superarse momento a momento. ¿Qué balance se puede hacer en esta salita de un año, Marcela? Y bueno, el balance es muy alto debido a que nuestros niños para esta época están sumamente adaptados. Donde fueron adquiriendo distintos hábitos y rutinas. Fíjate que a esta altura nuestros niños ya hacen un taller de arte a la percepción. Incorporan todo lo que son las distintas técnicas que le van enseñando la seño. También tienen a diario un taller de cocina, taller creativo, que es lo que le permite justamente ir afianzando. Y bueno, nosotros vemos que a ellos les encanta. Entonces, bueno, vamos siguiendo con esas mismas rutinas e incorporando aún más. ¿Queda algún lugarcito en alguna sala para esta segunda mitad del año? Sí, estamos con las inscripciones abiertas para lo que es este segundo semestre. Le decimos a los papis que se acerquen hasta el jardín a conocernos. Que visiten la página del jardín, que vean las imágenes y van a poder ver si esto es lo que buscan para sus niños. Todo lo que es la estimulación. Que se acerquen, que quedan cupos todavía en todo lo que es nuestra sala de un año. Y bueno, sala de bebé. Y también que tenemos muchos talleres en el turno tarde, así que pueden acercarse a conocernos. Para que el 28 de septiembre, la fiesta de la educación física salga a la perfección, hay que empezar a trabajar. Sí, estamos trabajando en conjunto con la seña de educación física. Y más que nada afianzar la marcha de los niños. Y ayudarlos a que se vayan superando. Ellos solos y saber que pueden. Todo lo que se proponen, todo se puede. ¿La linda rutina de actividad prepararon para hoy? Sí, estamos trabajando circuitos. Más que nada se van cambiando. No siempre son los mismos. Una vez que ellos ya toman conocimiento de uno, se va cambiando por otro. Y de a poco se va implementando su destreza. Se va a estar todo listo para el 28 de septiembre. Sí, gracias a las señas, al jardín. Y se está trabajando desde ya, porque son chiquititos. Y de a poco todo se puede.